¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. En el Clásico Paisa quedaron en evidencia tres cosas. La primera, que el Deportivo Independiente Medellín desperdició la oportunidad clarísima de haber goleado Atlético Nacional y sacarse la espinita del compromiso anterior. Una oportunidad como esta yo creo que no se le vuelve a presentar. Yo creo que Nacional no puede jugar tan mal un partido como este. Y sobre todo a nivel defensivo. Segundo punto, el sistema defensivo que quiere implementar el profesor Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional hasta el momento ha sido un fracaso. No ha funcionado. Él quiere jugar con tres hombres en el fondo. Sobre el papel nos mostró que iba a jugar con cuatro. Pero Muñoz lo jugó de lateral derecho. La defensa fue Elibelton, Perea y Mafla. Al menos en la primera parte. Muñoz jugó de centro delantero. Jugó de extremo por derecha, extremo por izquierda. Jugó de centro campista. Pero nunca jugó en la primera parte como lateral derecho. Dio muchísimas ventajas por ahí Nacional. Y claro, constantemente. Eso fue constantemente que veíamos al Deportivo Independiente Medellín haciendo contragolpes y teniendo superioridad numérica y superioridad posicional. Si Medellín hubiese sido un equipo efectivo, habría goleado Nacional. Otro equipo no pierde esta oportunidad tan chévere que tenía Medellín de haber goleado. Nacional dio muchísimas ventajas en defensa. Constantemente, aquí en estas imágenes ustedes pueden corroborar cómo Nacional dejaba espacios. Cómo defendían con poquitos hombres, con tres hombres, a veces con cuatro. Porque Valdomero y Gómez se colgaban también porque les gusta ir al ataque. Porque esa es la propuesta que el profe implementa. Todos atacando, todos atacando. Y así no se puede. Tercer punto que nos quedó claro en este compromiso. El ataque de Nacional. Hoy el profe propuso un doble nueve. A veces llegaba como un tercer nueve de Muñoz. Porque en muchos tramos del partido se metía entre Duque y entre Lazo. Pero no fue efectivo. Nacional quiere atacar y atacar y atacar y atacar con todos los hombres. No, no, no. Porque si tú atacas con todos los hombres, primero, dejas la defensa sola. Y segundo, saturas el espacio por donde debe pasar la pelota. Es que atacar con ocho hombres no significa que vas a tener mayor posibilidad de gol. El gol con el que empata Nacional llega cuando hay una propuesta diferente a lo que quiere Osorio. Se ataca con pocos hombres. Se ataca por los extremos. Rápido, hay un centro y gol. ¿Cuántos hombres había atacando? Cuatro o cinco. No es toda esa vorágine de gente que quiere meter Osorio en el área contraria. Eso no es eficiente. Atacar con mucha gente no es eficiente. Hay menos espacio para el recorrido de la pelota. Eso es algo básico. Algo básico. Pero él, mire, saca a Perea en la segunda parte, mete a Vladimir, sacó a Gómez, metió a Harlan. Comenzó a meter gente en ataque y en ataque y en ataque. Eso no es efectivo. Y ya le ha quedado claro en otros partidos. Ojalá que el profe revise y se dé cuenta que esos sistemas que él quiere proponer no están siendo efectivos. Cuando Nacional juega sencillo, un fútbol sencillo, le va bien y gana. Y va a continuar pasando porque el profesorio es terquito y eso va a continuar pasando. Y Nacional va a seguir dando ventajas. Y otro equipo efectivo en ataque, lo coge un Santa Fe, lo coge un Cali o lo coge un Junior. Eso sí, papi, venga, le cobran. Le cobran. Ojo profesor Osorio, ojo, porque Medellín desaprovechó la oportunidad, pero otro equipo no. Otro equipo sí lo vacuna. Pila pues. En los comentarios puedes dejar tu opinión acerca del compromiso. Si te gustó el planteamiento de Nacional, si crees que este sistema de tres hombres en el fondo puede ser efectivo. Déjalo ahí en los comentarios y vamos a debatir un rato. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!